Música La música que te tiene, mi música no tiene fuerte, bailan y se va a decir Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza La música que te tienden emenda 1, 2, 3, 4 ¡Here we go! Si nos quito, y ahí nos vamos El mundo es grande, pero no tengo en mis manos Estamos duros, sí, o qué vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va A mí, que sigo morriendo aquí Esta fiesta no tiene fin No te dejes para arriba, sí Has tenedlo bailando, rompiendo y yo sigue Que sigo morriendo aquí Esta fiesta no viene fin No te dejes para arriba, sí No te dejes para arriba, sí ¿Dónde está mi gente? Que toda noche era adentro ¿Dónde está mi gente? Si, yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, 4 ¡Amiga! ¡Gracias! 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 ¡Well done!